¿Nunca te llamó la atención tener hijos? ¿Y quién va a tener hijos por el culo en la mierda, muchacha? Estás pendeja, hoy estás enferma del giote. ¿Qué preguntas hacen? ¿Qué pregunta tan pendeja? ¿Quién va a tener hijos por el culo? Pero que usted diga... Ni tampoco voy a agarrar hijos de otro meco y yo chinguen todas, yo lo mantengo. ¿Por qué te ríes, eh? ¿Por la pregunta que hace ella? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal favorito Entrevistados. Yo soy La Chula y el día de hoy tenemos un invitazo muy especial como todos, pues ya se la saben, hombre. Así es, el día de hoy tenemos un invitado, un personaje muy conocido, muy famoso que ustedes, pues, obviamente deben ubicar en algún video, alguna frase, algo que este personaje haya dicho y ya lo deben de ubicar y, pues, tenemos nada más y nada menos el gusto de tenerle invitado aquí a... ¡La Gilbertona! ¡Eso! La famosa Gilbertona de Lacan, Sinaloa. Gracias. Pero tengo entendido que no eres originaria de Culiacán, Sinaloa. ¿Eh? Que tengo entendido que no eres originaria de Culiacán, Sinaloa. ¿De dónde eres? Yo nací en Guamúchil. Las placentas las enterraron ahí en Guamúchil cuando me parieron. No más que a los 12 años me vine para Culiacán en la Zaragoza. O sea, eras de Guamúchil y ya te viniste a Culiacán a los 12 años. No. No. Fue mi tía Angelina por mi mamá porque mi papá gastaba el dinero con las putas ahí en Guamúchil. Entonces mi mamá se vino con mi tía Angelina a vivir en la Zaragoza. Y, pues, aparte, pues, el viejo de mi papá, pues, se tuvo que venir a huevo porque... Ay, ¿qué pasó con las putas? ¿Eh? Con las putas que tu papá tenía, ¿qué pasó con ellas? Ay, mira, me entendiste. A ver. Todo el hombre, todo el hombre, cuando existían los burdeles. Ajá. Ahora no, ahora no hay burdeles. Ahora hay casas de cita. Y hay todo eso. Como, por ejemplo, te voy a dar una opinión. Yo trabajé mucho en San Luis Río Colorado, en Esnocamba, allá con las negras. Ya no existe ese burdel. Era un burdel. De otro modo. Ahí en Hermosillo trabajé con la Lucili, con la Mara Luisa Morala. Tampoco ya no existe. Lo único que existe en Tijuana, la Cueva del Pelú. Ahí trabajé. ¿Y usted qué hacía allá cuando trabajaba? Ahí trabajaba, para que me hablaran los hombres y me metieron la verga por paga. Si no, no les daba el culo. Sin día gratis nada. Ah, no. Y si le decían una salida, una cena y... No, 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 la verga. Yo no ando buscando acompetar cerote más que verga. Dinero. Dinero nomás. Dinero. No, por la verga. Yo he sido muy metalizado en eso. Siempre. Yo, a mí, ningún hijo de su chingada madre salí con él a ninguna parte. Lo que tenía que hacer allí, porque tú sabes que en Tijuana y en todas esas partes va gente del mundo que uno ni la conoce. Lo que tenía que hacer allí, aquí, nomás. Y a la verga. Oye, ¿y de niño cómo eras? Cuando tú estabas niño y vivías ahí en Guamuchi, ¿cómo era tu vida de niño? Ah, desde niño yo estuve en la primaria, donde está el relojón grandote allí, está en la escuela. Y mi profesor era cujita timnado. Y yo iba a amear cada rato, porque allá me estaba esperando un muchacho para meterme en la verga. ¿De ahí mismo a la primaria? Sí. ¿Te ponías de acuerdo? A los 12 años me culiaron a mí. ¿A los 12 años? ¿Eso quieres saber? A los 12 años me metieron en la verga. ¿En el baño de la escuela, a los 12 años? Pues en el baño ni moca, en el hotel. Pero nunca te gustaron las mujeres, Gilberto. Nunca, 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 nunca. O sea, antes de los 12 años nunca pasó por tu cabeza de, ah, la niña, qué bonita, me gusta. No, no. Todo el tiempo fui así. Lo que sí digo, pues, yo cuando trabajaba en el bar, allá en San Luis, en el Ocambo, pues ahí se bañaba en la vieja delante de mí, yo portándome verga. Y también trabajé en el 57, trabajé en Tijuana, en todas partes. En varios burdeles. Que ya se acabaron, ¿sí? Y toda la jotada que conocí, ya chingó a sumar ese huevón en la tierra. ¿Y nunca te casaste, Gilberto? Pues, ay, ay, ya va muy lejos. Se está yendo muy rápido, ¿verdad? No, pues es que... Pues es que dice que andaba en los burdeles para ir para acá y trabajaba. ¿Ganaste mucho dinero cuando...? Sí, sí, andaba... Cuando estaba suelta, porque a mí nadie me mandaba, nadie me cuidaba. Yo hacía lo que me daba mi gana. Y... Y conocí a un muchacho de... Sin mental nombre, es el otro lado y me... Yo vivía con un muchacho y me fui para Roles con él. Estoy viviendo con él un año y ocho meses. Y el 88 vine para acá, para Cuyacán. Pero yo me vine de allá con él. Lo dejé comiendo verga. Ay, ¿no le avisó o qué? No. Ay, ¿y por teléfono? ¿Una carta? No, mija. En ese entonces la siento mucho. No había teléfono. ¿Una carta? Cualquier sabandija, cualquier tipejo, cualquier mierda. Está con el teléfono, si no con un cuadro así que vale un dineral. Ahí está. No, en ese tiempo no había teléfono, no había nada. Entonces yo le puse una carta a mi mamá. Y allá de Roles para acá. Y me contestó la carta hasta los 20 días. Antes tú ni nacías tampoco. No, yo nací en el 93. Ah, para que vea, yo soy un costal de año. Yo nací en el 1936, el 11 de enero. ¿1930 y qué? 36. O sea, ¿cuántos años tiene ahorita? Más de 86 años. Voy por 87. ¿Qué nos va a contar? Pues... ¿O querías que me hiciera exactamente, pues? ¿Querías que me hiciera, pues? ¿De qué hay que sacar las cuentas? No, yo soy del 86. Del 36 saca la cuenta. ¿Para 4? ¿Cuántos? 40. Sí, amor. ¿Y 60 para el 2000? ¿Cuánto es? Del 64. ¿Y 22? ¿Ahorita? ¿86? Más 5 meses más. Ah, ya casi le pega el 87, entonces. Ay, no vas a hacer fiesta cuando compras el 87. Tapas la calle, bandas, que vaya toda la gente. No, no vas a chingar a sumar a gente golletera a la verga. ¿Pero los invito a ver de tus invitados? ¿Y les haces un pozole? No, no necesito, no necesito hacer fiesta. Yo cuando me da la gana, mato coche y ahí va la gente. Sin necesidad de hacer fiesta. ¿Pero cuál es tu nombre, Gilberto, o qué? Yo estoy aquí en la tarjeta de lector. Yo me llamo Gilberto Salomón Vázquez. Gilberto Salomón Vázquez. El 11 de enero del 1936. Órale. Oye, Gilberto, ¿y cuando trabajabas allá en los burdeles y todo eso y ya te viniste a Caculiacán, ¿empezaste a cuidar al huicho? ¿Qué onda con él? ¿A qué edad lo empezaste a cuidar tú? No, yo, yo al huicho, yo todo el tiempo le di lo que se necesitó, nunca lo abandoné, porque yo después que vine de allá me extendí como torce huevo a trabajar en Costa Rica. Acá, acá, en Cacán nunca trabajaste. Y yo trabajé mucho con el doctor Nobel en la clínica San José, trabajé mucho con la mamá, con doña Chana en para descanse, la mamá de la Norma Fernández, y terminaba de hacer todo el trabajo y me iba a trabajar ahí en Costa Rica. Díaz, Díaz, Díaz agarró el pabe, la cumbia de la Gilberto. Sí, sí, hemos escuchado la cumbia de la Gilberto, yo creo que muchísima gente, tiene no sé qué tantos millones de reproducciones en YouTube. Sí, y allí en Costa Rica era muy noche y ya se vio mucha gente y yo me puse a culear afuera en la banqueta en la calle, a culear, y me agarró un policía. ¿Pero por qué en la banqueta? Pues si hubiera sido un hotel. Por no, pero así se me... estábamos muy apurados, quería ya... Ya quería tirarlo, el hombre. No, no, pero de todas maneras, yo no le di nada al policía, de dinero. No, vete a chingar tu madre, dije, no le doy nada. ¿Ahí se lo llevó a la patrulla? No, no, me llevó, lo dejó ahí, no le hizo nada. No. Pero sí terminó de echar el palo. Pues ahí más o menos. Oiga, no, vamos a regresar un poquito para atrás, entonces usted va al baño cuando está chiquito, que va a la primaria a los 12 años, dice que usted se la metieron por primera vez, a los 12 años. A los 12 años, sí. Y a partir de los 12 años para adelante usted fue muy... muy culeador, como dice la palabra. Le gustó, puede ir de ahí para adelante. No, con decirte que yo agarré el tren en ese entonces, no tenía 15 años, yo cuando me fui para el norte, y pues no me dejaban trabajar porque tenía 15 años. Sí, pues era más o menos de edad. Y tú sabes que siendo tiro de balazo, aquella persona estaba en apogeo todo, la putería ahí en Mexicali, en Tijuana, en todas partes. Pero estuve fuerte porque yo me bajé del tren un día, aquí en Culiacán lo agarré como en la noche, y allá llegamos en la madrugada. Y yo agarré la pata hasta donde pude, y me topé yo con el... con... todavía existe el Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo. ¿Dónde está Pueblo Nuevo? Sí, es donde estuve el Puente Blanco así, que está la calle 4, que estaba allí los charros, el mexicano estaba enfrente, ahí en la esquina estaba el Guadalajara, y el otro esquina estaba en la playa, era burceles, allí todo. Allí el Mexicali. Sí, el Mexicali. Entonces, yo conocí un muchacho de esa yula que tenía un puesta ahí grandote, se llamaba Enrique, por cierto. Entonces, me dijo así, él, oye, me dijo, eres de aquí tú. No, le dije, no soy de aquí. Y él, le agradezco, ¿eh? Porque, le agradezco porque él me ayudó. Me empezó a... me empezó a regalar, pues. Allí me daba, porque él tenía puesto, se llamaba Enrique, se llamaba Enrique él, y era de esa yula. Y vendía cubos de chavacano, aguas así, así, afuera de los burceles. ¿Y usted lo compraba o no? No, yo con qué le voy a comprar, yo voy a llevar el puro culo. No, oye, me sobraban 10 centavos, me sobró del billete colorado antiguo, de esos coloros que había, 10 centavos me sobraron y agarré la pata y allá me sentía allá con él y me... Y, no, el muchacho me dio jugo, me daba comida, me daba todo. Se portó, se portó muy bien con usted. Sí, y la esposa de él también me sentó un cuarto allá, y luego ya empecé yo a conocer putas allí, porque salían las putas y me veían. Y, pues, gracias a Dios, fíjate que he tenido pegue, tuve mucho pegue. ¿Y el señor que vendía las aguas allá afuera nunca le pidió el culo? No me... ¿Eh? ¿El señor que vendía las aguas afuera nunca le pidió el culo? Ospi, ospi, me pedía el culo, pues te lo di, ni modo. Con algo le tenía que pagar, dices. Pues sí. Ah, entonces, no se dice me culió, me penetró. ¿Cómo se dice? Me penetró. ¿Así se dice? ¿Es la palabra correcta? ¿Es la palabra correcta educada, eh? Y usted, y usted... Cuando, mira, cuando quiero ser educado, soy cuando no, no, soy una vasta. Pero, ¿por qué usted cree que la gente adoptó las palabras como las otras que dicen padecir penetró? Como culiar, echar palo y esto, eso. Sí, sí, así es la palabra. Luego muchos dicen, ay, invítame a culiar, culéame. Sí, ¿y cree usted que les dice? Yo no. Yo... Él me... Mira. Enrique, el de Sayula, me dijo así. Te voy a llevar cena, me dijo. Y como a mí me encantaba la verga, pues, acepté. Y luego, pues, yo lo vi con dinero también y me echó la mano. Y le gusta la de este y el dinero. Ah, hosti. Entonces... ¿Qué es eso de hosti? Pues, que sí. ¡Qué verga! Bueno. ¿Y esa madre dónde lo sacó eso de hosti? ¿Por qué está tonto? ¿Por qué en mi cabeza? ¿Por qué está tonto? Ah, sí, guay, sí, yo también de aquí para adelante. Hosti. Pues, ya te digo. Entonces, eh... Eh, eh... Me... Ví a... Ví a cono... Ví a conociendo putas. De una lejía en la Nancy, otra la Pachuca... ¿Usted cómo se llamaba de puta? ¿Eh? ¿Usted de puta cómo se llamaba? ¿Cuál era su nombre de puta? A mí me decían allá en los charros, cuando trabajé en el mexicano. Yo cuando conocí a ese hombre de que me sacó de puta, yo todo el tiempo andaba de blanco. ¿Y cómo le decían? La Pachuca también, segunda Pachuca. Así le decían, la Pachuca. Tengo mucha ropa blanca. ¿Te gusta mucho el blanco? Pues, ahora que bauticé el Pabeu, fui vestido de otro modo. Fui vestido con un vestido amarillo muy... Con un sombrero blanco. Porque en tiempo de calor, lo negro ya no se usa. Pero yo traigo negro. Pues ahí te tiré esa pedrada, pues eso. ¿Vas a decir la cachas a la vez? Pues sí. Pero que puse negro se me da muy bien. Y voy por hoyos. Mira. Tú, Ché, si tú te sabes vestir... Vas vestida a comer la... A comer la... La chaviza, la gente. El invierno usa mucho lo negro. Las estaciones del año. La primavera, el verano, todo eso. Pero yo uso el negro todo el año, entonces está mal. Ahí te estás cosiendo, vales verga. Me hubiera puesto algo más colorido, algo blanco. Yo tengo mucha ropa negra. Pero no me la pongo porque es negra. Oye, Gilberto. He visto ahí cuando te invitan así a eventos y... Y te viste bien machín. ¿Tú solo te vistes? Con alazas, bien guapo. No, no, yo sola. Yo no ocupo a nadie. Pues te viste bien machín. Yo me pinto los hicos sin espejo. Yo me pongo perfume y todo. ¿Qué perfume usas? ¿Tu perfume favorito? El Chanel. Pues no te puedo decir... Porque, pues... Tengo de un montón de marcas. ¿Usas puras marcas o también corriente? Estoy poniéndome el Chanel ahorita, pero tengo... Era plena y vivía muy a gusto. Y nunca... Oye, Gilberto. De cuando... Cuando... De los doce años que te empezó a gustar por ahí, pues... ¿Vivías con tus papás? No. ¿No? ¿Con quién vivías? Yo... No te digo que a los quince años yo me fui. ¿De con tus papás te fuiste? Sí. Y te voy a decir cómo iba vestido. Iba con un pantalón de mestrilla. Iba con un... Una camisola color naranja. Así de manga gala. No, man. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por problemas o porque quisiste andar a gusto? No, me fui. Me fui a la verga. ¿Querías andar en tu vida prostituta? Sí. ¿Eh? Que si querías andar en tu vida prostituta. Así es, sí. Y... Y la familia de mi mamá era muy... Muy empacada. Muy de la... De la talcuna. Según ellos. Muy parcinados, como dicen. O sí. Ah, qué bueno que agarraste este tema. A ver. Fíjate que me clava mucho la hacha y eso decir ya es cierto. ¿Cuál? Ahorita voy por eso. Mira. Ahorita... La madre, fíjela chingada que tiene un hijo joto. Se llena de orgullo. Y hasta desfilan con ellos y todo. Se llena de orgullo. A ella les vale verga ser joto. Porque... Oído yo decir a mujeres que tienen sus hijos... Jotos... Ay... Mi hijo está casado con un arquitecto. Ay... Mi hijo está casado con un arquitecto. Y así. Miento o falso. No, es verdad. Sí, es verdad. Sí, hay gente así. Y antes no. Tenía... Tenía la familia que el joto... Uf... Era la mancha más grande del mundo. Y eso me pasó a mí. Usted fue la mancha de su familia. Así es. Son la mancha de la familia. O sea, todo en general que sale volteado... Es mancha. Aunque... Aunque su chingada madre de ellos digan que... Es lo verga. Agarro parejo como el azadón. El azadón agarra espinas y todo. Así soy yo, mire. A mí me vale verga ser joto. Y en este mundo se compone de muchas inmundicias. Ahí sale en la tele viejas hablando de temas que el machismo y que este y que el otro. Eso nunca lo van a quitar ninguna vieja jija la chingada que dice allí. Que el hombre machismo. Que mata a la mujer. Hay hijos que matan al padre. Eso ya está... Ya se sabe. Ya quedó. No lo va a componer ninguna hija la chingada que sale ahí dando consejos. Está como un macho que salen hablando... Hablando de que... Que la próspo está del culo. Que si te dan ganas de mial mucho, estás enfermo del culo. Que si que el otro fuera a bozar, chinguen toda su madre. Yo creo que yo ya ni tengo próspo está porque ya me la tumbaron las montas. ¿La próspo está? Sí. Próstata se llama. Pues es para la verga. El culo le digo yo. No, pero... Oye, Gilberto. Y eso que dices de que mucha familia... De que te decía que eres la mancha de ahí de tu familia y eso. ¿Tuviste muchos problemas por eso o te valió? No, a mí me valió verga, yo viví mi vida. Que digan lo que digan. Que digan lo que digan, no, no. Yo no ando... Yo no ando... Yo no ando procurando mariles tanto. Oye, y nunca... Digo, ¿tuviste muchas parejas, muchos novios? De... De así de... De para morirme, no. No. ¿Nunca te enamoraste? No, 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 no. Eso de agarrar de pie un cabrón. Yo viví mucho allá con la marciana. Y... Y culié mucho. ¿Pero nunca se enamoró? No, no, no. ¿Y nunca te llamó la atención tener hijos? ¿Y quién va a tener hijos por el culo en la mierda, muchacha? Estás pendeja. Hoy estás enferma del jote. ¿Qué preguntas hace la pregunta tan pendeja? ¿Quién va a tener hijos por el culo? ¿Pero que usted diga...? Ni tampoco voy a agarrar hijos de otro meco y yo chinguen todas a su madre y lo mantengo. ¿Por qué te ríes, eh? Pues por la pregunta que hace ella, pues. Ni qué... Qué pedrada tan pendeja. Pero nunca le nació decir, ay, me gustaría tener un hijo. No, 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 no. Quiero cuidar a un chamaquito, un bebé. Y lo más de Dios a chingar a su madre. No tengo quien me mande y voy a querer cabrones, no. Mira, ahí en Mexicales cuando trabajaba en los charros, hubo una culana que estaba embarazada y me dijo a mí, te lo voy a dar. Mira, le dije, a mí no me des plebes porque yo no navego. Lo que sí te puedo meter el hombro de ayudarte con esto, con lo que pueda. Pero yo hacerme responsiva de plebes, no. O sea, lo hubiera traído para acá, para Culiacán. No, no, ni lo mandes. Yo que voy a andar navegando tú, no, no, a la verga. Pues ahí lo hubiera cuidado y él no pasa. No, mi hija, a la verga. Tú no me vas a manipular más que pura verga. Eso manipulara, eso que tengas tú, que te manipule un amigo tuyo, dale verga. Ah, en vez de un consejo bueno. Yo vivo mi vida que voy a andar batallando con mecos y otro. No, tiene razón. Ni lo mande Dios. No, es que sí es cierto. Bueno, tú navegabas un meco de otro. No. Contéstame. No. Vamos a ver, si este, o si tú tienes la matriz infantil o la panocha volteada o no puedes tener hijos, ¿vas a agarrar hijos de otro meco? No, ya. Yo no. ¿Qué cabrón? Ya hay hombres agachones que se agarran. Agarran hijos de otro meco. Pero a lo mejor, pues, como que es su sueño, ¿no? Es que como dicen por ahí, si quieren a la vaca, quieren al becerro. ¿Nunca escuchaste dicho? ¿Eh? ¿Qué dicen? Si quieren a la vaca, quieren al becerro. Ah, no, no, pero ese es otro, otro, otra base. Mira, en este mundo hay de todo. Hay gente, hay gente pendeja y demás. Y hay gente, hay gente. Mira, simplemente, aquí te lo voy a decir. Yo conozco mucha gente pendeja, estúpida, y hace lo que no puede. Y mucha gente, ay, dice, va a ser 15 años de mi hija, tengo que hacerle fiesta. O sea, esos 15 años es para que des tu aviso a los plebes para que la culen. De hecho, se llama presentar a la niña en sociedad, así le llaman a la fiesta de 15 años. Sí, según sociedad, pero la presentan en la casco alemán. Y muchas veces ya van hasta culiados. Ah, sí, muchas. Y sí va. Sí. Y otros le hacen a 15 años y luego se embarazan rápido. Y hay, y es mucho trabajo ganar dinero para que tú lo gastes en 5 minutos. Dime si no es cierto. Oh, sí. Y a la verga. Y eso es cierto. Pero el dinero es para gastarse. Gastó Dios que iba a puro alimentar los bolleteros ahí. No, no, no sea, no sea ignorante, mijita. Ahora, ahorita, en la situación que estamos, hay mucha hambre en todo mundo. Ya no más porque a ti te tiene metiéndote la verga uno que tiene dinero. Anda para Oaxaca, la gente se está muriendo de hambre. Anda para allá. ¿Qué te parece ese trale que vino a Estados Unidos y se chingaron un montón de gente? No te da lástima. Y no son tan estrictos los de Estados Unidos. ¿Y cómo pasó? A ver, dime. No, pues se le fue, se le fue el rollo ahí. No, que se le fue. ¿O tú qué piensas? ¿Habrá truco ahí? ¿Habrá truqueado? Pues yo no sé, pero yo, allí en las noticias, se echan mucho a la gente del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Se viene del otro lado hasta Texas. Allí en Texas, lo dejaron encerrado, el tráiler, y ya se iba a salir el tráiler cuando le dijeron, ese es, ese es, los que quedaron vivos. Porque se murieron cincuenta y tantos. Pero sí quedaron uno que otro vivos, ¿no? Sí. Por eso te digo, en este mundo hay de todo. Y eso, no lo arregla nadie. Hay las viejas, ahí salen diciendo que hay que quererte a sí mismo y que sí que es loco. Ay, y se ponen... Para quererte, tenés que quererte a sí mismo y hacer feliz a los que te rodean. Y se ponen unas nangotas. Pero hay mucha gente que dicen eso de que hay que quererte a sí mismo y se andan operando y todo eso. ¿Qué opinas de las mujeres operadas? No, lo que estoy diciendo, que dicen en la tele las viejas que dan consejos, que hay que tener una vibra, una, una, una... Seguridad. No. Amor propio. Que sea que uno no tienes que vivir aborreciendo a la gente, que tienes tú que vivir a ti mismo bien y aparecer en bien a los que te rodean. Amar al enemigo, como dicen. Sí, y todo eso lo dicen en la tele. Yo ya no sé. Y ahí salen unos viejos cargos que... Que allá hablan de que el culo esté enfermo y que... Y que hay... Y que el otro... Y que sí que el otro... ¿Y tú nunca te has enfermado? ¿Tú nunca te has enfermado? ¿Eh? ¿Nunca te has enfermado tú? Sí me he enfermado, pero... He tenido suerte que si me muero me escupe la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no escupe la tierra? ¿Por qué no escupe la tierra? Pues ahí date una idea. ¿No lo quieren ir al infierno o qué? No. Así me dice el culo de palo de ledo. Que no me van a querer ni la tierra, ni la tierra porque me va a escupir. Oiga, ¿y usted cómo conoció a Pavel? ¿Eh? ¿Usted a Pavel cómo lo conoció? Ah, ¿quiere saber? Sí, porque pues todos sabemos que usted... Con todo gusto. Nosotros la conocimos a usted porque él... Él se puede decir que él la... Por él la conocimos, pues. Sí. Entonces, ¿cómo fue? Ah, mucho gusto, soy la contestación. Mira, yo conocí a esas gentes... Porque su mamá del pavo y todo... La mamá del pavo vivía cuando era barrera. Y yo iba a pata para las seis de enero. Así descalzo con... Así descalzo. Pero, ¿por qué descalzo no te salían callos? No, me gustaban los descalzos. Entonces, yo tenía una amiga... Tengo... Una amiga que se llama Chayo Aurelo. Iba para que me cortara el pelo ella porque ella era muy amiga mía. ¿La Chayo cortaba el pelo? Sí, la Chayo Aurelo. Que le mando muchos saludos a ella con todo respeto y la quiero mucho. Es una amistad para mí de lo más fina que hay. Ah, pues saludos para nuestra amiga Chayo. Saludos para la amiga Chayo. A Aurelo, sí. Ella me cortaba el pelo, me daba comida y me devolvía. Y esa vez, cuando iba por toda la Juan de la Barrera, estaba un montón de gente allí con la mamá del padre y ellos todos. Era una bola. Y pasé yo. Me dice acá, váyanse a la verga. Y se dice, nada más. Pero así nomás le dijiste, váyanse a la verga. ¿Qué te dijeron o qué? Pues no, no sé qué me dijeron. Y le dije, váyanse a la verga. Entonces, de allá para acá, me encontré a la Chayo, me fui a pata. Me fui a pata a ver si estaba para que me cortara el pelo y todo. Somos muy amigos. No la llegué y me vine a pata de vuelta y ya. Y yo que me estaban esperando. Ahí estaba la gente todavía. Todavía. Entonces ya, venía a portar la banqueta y estaba una bola de aquí. Y me dijo, me dijo el amigo, trae una coca, señor. Y yo seguí allí. Entonces, me dijo, me dijeron. Ah, dice. ¿Cómo te llamas? Gilberto. Dice yo. Nomás que iba allá con la Chayo, le dije yo. A que me corte el pelo y no la llegué. Entonces, llegué allí. Me estuve un buen rato. Y el padre y todos haciéndome preguntas. Y yo tenía un pelo que le decía el padroteño. Así se llamaba, padrote. Así le puse. Acordando, me acuerdo. De viejos tiempos. Todo el tiempo, su pasado presente. Bueno. Entonces. Le dije, ya me voy. Ya, ya, ya. Ya me voy a la verga. No, no. Ya me voy. Ya me voy. Y. Y. Y sacó 70 pesos. 70 pesos. Y le dije. No, no. No, no, no. No, no. Y otro día me va cayendo en la camioneta. Hablándome ahí en mi casa. Así fue como comenzó esta estrofa. Y empezó a grabarla. Y empezó a seguir bloguías a YouTube. Empezó así. Que. Que mi hermana Raquel se enojó mucho. Porque yo me soltaba como. Media de puta. Valiéndome verga. Y el perro veía la camioneta. Y se le ataba al perro. Lo quería mucho. Cuando recién llegó la camioneta. Porque el perro ni la conocí. Y. Y ya. Y del padre. En ese tiempo estaba el. El que lo mantuvo su. Su hija. El que lo mantuvo. El. El tío con huevos. Pasados por agua. El hijo de su chingadísima madre. Ese de la antena. No. Ese hijo de su chingada madre. ¿Quién hace videos también lo creo? ¿Eh? ¿Hace videos también el mentón? Según. No sé. Yo no lo puedo ver. Se va. Bueno. Y ya empezamos a. A dar amistad. Pero yo trabajaba. ¿De? ¿De qué? De prostituta. Yo trabajaba. Con la mamá de la. Con doña Chana. Con la mamá de la noma Fernanda. Yo creo que lo soy de un mental. Con Fernando. Ajá. En la época esa. Estaba de su juicio. ¿Qué? Era de una buena persona. Estaba de mí. Yo trabajaba con ella. Era aquella clínica. San José. En el centro. Por donde yo vine. Y terminaba de hacer mi negocio, todo, y me iba para Costa Rica, Julián, Alejandro Torres, y ahí salió la canción. Sí, porque lo encontró en la banqueta echando palo con un fulano, ¿no? Sí, y me iba bien, no me quejo, fíjate, he tenido muy buena suerte para los hombres, gracias a Dios, es un pedilegio para mí. Y todavía, ¿ya no anda el prostituto? No, no, ya no. ¿Cuándo cerró la fábrica y dijo, no, ya no vuelvo a echar palo? No, pues ya tengo, ya tengo. ¿Y si llega uno y le quiere decir que sí, qué onda? Pues fíjate una cosa, te voy a decir, como dice la Paquita, la del barrio, le mando muchos saludos, lo invitará a pecar, pero yo no quiero viejos panzones cochinos. Pero si llega uno del galleto. Yo si acaso me meto, es con uno que tenga 24 años para atrás. ¿De 24 para abajo? Para atrás. ¿Con eso? Que no tenga mucha edad, que tenga 24 para que me sepa el palo. Si no, no, más grandes no. Si no, no. Si llega uno de 30. No, 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 un viejo panzón cochino canaleado a la verga. No, a lo mejor uno de 30 y que esté guapo. No, no, no. ¿De 24? Uno de 24 no más. No más, de 24, y así sí se anima. Y que esté guapo. ¿Y a dónde le gustaría que le invite a comer sushi o al Panamá o a dónde le gusta? No, mi hijita, yo he dicho en los videos y lo vuelvo a reiterar. Yo no soy de que me lleven a comer ningún hijo de su rechincada madre. Porque las viejas ahorita se conforman con un plato de cagada y se abren como almex y le dan la pepa a los hombres. Yo no soy de eso. Yo, ah, y yo soy de otra clase de guapo. Yo jamás soy una persona que va al baño a aquel macho y me le voy detrás de él para verle la verga. Eso no tengo yo la costumbre tampoco. No. No. ¿Y cuál es su... ¿Por qué no? Entonces ni una comida, nada, no, nada. ¿Cómo, cómo? No le aceptaría ni una comida ni nada. No, mamá, verga, eso que comida ni que verga. Yo lo que ando procurando es este. El dinero. No, ¿qué combina ni que verga? No me estás oyendo que yo... Yo trabajé en el Río Rita, trabajé en ahí en San Luis, trabajé en Guaymas, trabajé en Caborca con el Marcos, que ya se murió. Usted trabajó mucho, pues. ¿Y le gustaba trabajar? Oye, Alberto, pero todos sus trabajos han sido así en burdeles o eso, ¿o sí? Sí. ¿Nunca has tenido otro trabajo, no sé? No te digo que me sacó un muchacho. Y duré con él allí, año ocho meses o nueve meses. Y me vine en el 88. Ah, que dejaste allá. Sí. ¿Y nunca te buscó? No, porque yo le dije que era del Agua Verde un lado. Y acá andaba en Culiacán. Pero no, fíjate que te voy a hacer una cosa. A pesar de lo que le hice, me sigue queriendo porque yo cuando me presenté en Mexicales me mandé una bolsa piedrula sin parra, muy elegante, con una sobrina. Ay, pues hubieras vuelto con él. ¿Hubieras vuelto con él? Y lo mandé, Dios, no sé si se moriría, estaba para morirse allá. Ya se fue a chingar a su madre, se murió. Y no. Y él va a ser muriada. Pero a ese vato sí lo... Ah, pues, ese, ah, pues, una vez vivía con él. Sí. Y me dijo. Llegó el tercer... Ah, está bueno. Está llegando con un, con una cochinada. ¿Vieras qué asco me dio? ¿Qué le trajo? Me llevó una tortona cochina que es así tan alta. Que da hasta asco comerse. Yo no sé la gente por qué come eso, es puro migajón. Pero, ¿qué le echan pan, cochinita, mayoría? No, no, ese cochinero ha chingado a su madre. Pero están buenas. No, asco, yo no sé cómo ese pan cochino. ¿Usted no, usted no compra comida en la calle? No, no compra. ¿Sabe cocinar, machín? No sé. ¿Usted todavía hace los labores del hogar? Limpia, barre, echa la ropa a la lavadora. No, yo pura verga te lavo en lavadora. No cojo la lavadora a la verga. ¿Pero por qué no lavo en lavadora? Porque no quiero. ¿Pero qué tiene de malo lavar en lavadora? A puro lavadero, entonces, puro tallar. Yo lavo la ropa y la piel de engancha y le pongo sabiteria y todo. Ahorita no tengo nada. Pero ya nomás va y echa la ropa a la lavadora y la lavadora. Ah, tú lo que tienes que decir es una linda huevona la lavadora. No, no, no le gusta batallar, no. Porque hay gente muy pendeja, allí mete calzones, allí mete todo y toda la presta mierda. Y yo en la lavadora te deja la ropa mechuda. Pero no se cansa más rápido. No, a mí me vale verga al cabo y no sé el negocio. ¿No te estoy diciendo que yo la ropa no la lavo? Eso es la lavadora de gente huevona. Yo tiendo mi ropa, tiendo mis blusones, los lavo bien, le pongo muchos sabiteria y los tiendo con ganchis y que me caen impecables. Lo único que mando yo a la limpiadoría es solo vestir piedrudo porque tengo muchos. Pero entonces usar lavadora es para gente huevona. No, yo no, yo tengo lavadora, pero no la estrenan. La nueva. Y no tengo, no la aprendo nunca. ¿Pero por qué no? Oye Gilberto, y así como tienes ropa así machín, la isla, traes tus truzonas así. ¿Usas truzas, usas botches o usas tangas? No, yo ando todo el tiempo con el culo en el aire. ¿No usas calzones? No uso calzones, no. ¿Pero por qué? Se va arrosado. ¿Y con este calorón se ventila machín? No, ahorita tengo el culo bien seco yo. No, pero en su casa imagino que para no pasar calor tiene aire acondicionado y todo eso. Llega y ya no. Acondicionado, ustedes están enfermas del culo. Están chingando a su cuerpo. Oiga, está haciendo mucha... Yo pura verga, yo no ocupo aire acondicionado. No prende el abanico cochino que tengo. Yo apago todas las luces y me acuesto ya la verga. Ay, no suda. Y me quito toda la ropa y me acuesto. ¿Y no suda? Verma así, mira. Como ejote. A mí me gusta dormir libre, biche. No, tú cuando duermas te tienes que quitar la ambulancia, el tapapanocha, te tiras un pedo y lo suelves toda la mierda, te la suelves para allá. Porque ya hay calzones. Yo no me tiro un pedo y para abajo se va la peste. Y usted, el pedo que se tiran o resuellan el mismo micrófono con el mismo cico. Yo no tengo calzones, ahorita tengo el culo, biche. Mira, mira. Mira. No tengo nada, mira. ¿No se compra calzones entonces? Tengo calzones, pero no me pongo, no me gustan. Entonces, ¿no llega a su casa y no prende el aire acondicionado? Pero un aire acondicionado. No, prende el aire acondicionado. Yo nomás me acuesto y apago toda la luz allá la verga y me acuesto y ya. Y no se junta vapor. Yo he visto que a usted le gusta. Allí me pongo vapor en el puro culo también. ¿Para qué es eso de la técnica? Porque siento muy bonito, siento fresco el culo. ¿A poco sí? Hoy tú pegaste en el puro culo. Ah, ¿y sabes qué? ¿Qué? Qué buena idea me diste. A ver. Cuando te esté juliano, que se ponga, que te ponga a vapor en la pepa. Tú. Yo. Y vieras qué buen palo este. Acaba, dura mucho para acabar este. Y es buen palo el que te hace. ¿Y si me quemo ahí? No, que se quema mentira. No arde, no arde. No, yo siento fresco. Y si a ti un pedo le huele a menta acá, machín. Agarra acá el vaporú y se mete el deduce. No, depende, no. Yo. Tú hiciste, tú aplicabas esa técnica cuando, cuando, en alguna vez que tuviste ahí algo que ver con un vato del vaporú. Sí la aplicaste. No, pues como dijiste, como le estás dando un consejo aquí, que haga eso. Yo pensé que tú ya lo hubieras hecho, pues. Yo con el muchacho que vivía con el otro lado, culábamos con jabón, con jabón. ¿Cómo es el de jabón? A ver, pasa ese tip. ¿Cómo es el de jabón? Bañándome, culiando con jabón. ¿Se embarraba él de jabón y iba para él? No señor, nos bañábamos juntos y culábamos. Qué pendeja eres hoy. ¿Pero el jabón para qué lo usabas? ¿O lo tirabas? Ay, se cayó el jabón. Hombre es de bruto, hombre, bañándolo los dos, se enjabonaba, metía la bebé enjabonada y el culo hacía guau, guau, guau. Oiga, que usted nunca penetró a nadie, a ningún hombre. ¿Eh? ¿Usted nunca penetró a ningún hombre? No, no me gusta eso a mí. A usted le gusta que a usted le den, pero no le gusta. A mí, a mí. ¿Entonces es virgen usted? ¿Eh? ¿Es virgen? ¿De ahí? ¿Por delante? Nadie, ah, qué bueno hablaste de ese tema. Mira, lo voy a decir en público y lo voy a decir en todo el mundo. Ninguna vieja gige su rechingada madre, óyelo bien, es virgen. Ningún hombre. ¿A ningún hombre o ninguna vieja? Ningún hombre es virgen y ningún jota es virgen tampoco. Te contesto la pregunta. Porque ninguna vieja gige la chingada estrena esto. Porque, ¿sabes? ¿Ellos estrenan solo, no? Ellos se hacen la puñeta en la Carlota y la Manuela, sino que si quieres saber el nombre. La Carlota y la Manuela estrenó a este. Y si este es de rancho, se culeaba a las rayinas, se culeaba a las coches, a las chivas. ¿A poco si hay gente que hace eso con las chivas? Ay, muchacho, qué bruto, ¿eres de dónde vienes? Pues es que yo, se me hace algo como que cochino, ¿no? Es que no es de rancho, él sí es de aquí de Culiacán, pero hay gente que sí es de rancho y que sí lo hace. No, de rancho sí, hay hombres que se cogen a la gallina, pero como la gallina es corta, la defonde y la mata también. Lo que sí te puedes culear tú es una coche, una becerra, una chiva que te dice, me, 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 es todo carita santo, toco de boliche, cuerpo de violón y te meto la vega y la estás culeando a la chiva. Es todo carita santo y cuando le meto a la vega toda la... Pero, ¿por qué querrán de este animales y hay muchas mujeres? Ay, Dios mío, qué mal. ¿De dónde vienes tú? Pero es que hay un chico de mujeres. Todo el tiempo ha visto eso, ahora, qué bueno que me quiste ese tema. Mira, esto que voy a decir, yo creo que nos hacen la puñeta y se tragan lo que sacan. ¿No supiste tú que un profesor se cubrió a cuatro alumnos? ¿Lo sabes? No, no sabíamos. Ah, pues acá, y lo digo. ¿Hace mucho fue eso? ¿Hacer poco? A los cuatro. Un julano, profesor, le dijo al profesor al alumno que le agarraran la chola y le dio 70 pesos. Ahí salió, ya le quitaron el puesto a ese de profesor porque le agarró la chola a ese y le dio 70 pesos al plebe para que no dijera. Pero el plebe dijo porque pues era malo. Ahorita hasta los profesores, esos hombres, ¿sabes qué son? Son sátiros. Porque es como lo digo, resto y querido. Por eso hay mujeres y hay tiros de balazo que no se ponen a, con una criatura indefensa a hacer eso. Son de lo peor, pero ¿sabes por qué tienen la culpa del gobierno? Porque nomás agarran de profesores y no saben ni qué madre los parió. Y qué mañas tienen y nada de eso. Y qué mañas tienen también. Qué feo, ¿verdad? Y eso, y eso salió en las noticias. Ahora. Sí, miren la tele entonces. Yo todo el tiempo la veo. Un hijo macheteó al padre también, lo mató. Un carro dejó a una gente mayor y la dejó al aire libre, abandonada porque ya estaba vieja. Yo todo veo en las noticias, veo a la Mónica Garza, veo a todas las deporteas. ¿Y a la Mónica Evidente? ¿Eh? ¿A la Móni Evidente? ¿Cómo? La Móni Evidente, la que te echa las cartas. Ah, esa vieja es una chantajista de macho. ¿No es verdad eso? No es verdad eso. Todo el negocio. Esa vieja, todos son chantajistas. Está como, está como ese que dice, usted está embrujada. Ustedes tráiganme una sábana blanca, una veladora. Esto es chantajista. Está como una hongara. Está como una hongara. La hongara que te pasa el huevo por todo el cuerpo. Está la hongara que te dice, yo te digo lo que te espera en tu casa y yo te demuestro todo lo que tengas. Tú vas a hacer una vida muy bonita con aquellas personas. Dime, nomás me regalas unos 500 pesos y yo te digo todo. Un gasto 500 pesos, algo bien. Y yo te digo lo que te espera, lo que te espera y lo que te va. Tú en tu vida te vas muy bien. No, 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 que venga y que venga la corrida. ¿De qué, eres de alguna religión? ¿Eh? ¿Eres de alguna religión? Y lo maté a Dios. No eres de ninguna religión. Ay, muchachos, los padres se curan a las mujeres casadas. Los padres. ¿Qué para tener un buen puesto? ¿Por qué me dicen que eso es la religión? Si fue la religión no me dejara que me curaran por el culo. No, pues pregunto nomás. No, pues yo te estoy contestando. No, pues pregunto porque él... Todo es de... Mira. O sea, el que deja que se la dejen caer por atrás, no de ninguna religión. Mira, amiguito. A ver. Usted acaba de salir del cascarón, pero así se chinga con él. A ver. A toda la gente le gusta la verga. Los atalayas, los mazones, los cristianos, los católicos. Todo, todo mundo culea. Nadie culea con el Espíritu Santo. ¿Quién te pagó a ti también? Por bruto. Toda la gente culea. La mazona, la que no es mazona, la que no es esto, la que es esto, la que es esto. Todo mundo. A ver, dime quién no culea. No, pues todo mundo. Pues sí, todo. Entonces. Oiga, y cuando usted se muera, usted piensa que la gente la va a extrañar, la va a recordar con cariño. Qué buena pregunta lo hiciste. Pues mira, el día que yo me lleve la verga, les voy a decir que chinguen toda su madre, todo mundo. Que se ven muchas chingadas de su madre de mi parte, porque yo ya me fui a la verga, a mono de la tierra y a la verga. ¿Qué opina usted de las mujeres que se les muere el marido y le están llorando y a la semana y andan con otro? Ah, pues eso está hecho. No, 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 no más eso. Ya quisieras. Donde la culea el marido, la culea otro. ¿Y qué dicen las mujeres cuando están ahí en el velorio y al...? Pues, ay, querido de tu madre, nunca te voy a olvidar. Ay, cómo te extraño con tu camisola cuadrada y tu pantalón de mezclilla y con tus bocas de voz. Ay, no, Rosado, yo no sé qué voy a hacer. Ay, llévame contigo. Chinguen toda su madre. ¿Y al mes de la semana andan con otro? Sí, en ese mismo rato saliendo del panteón, se van con el compadre. Está como el bicho, pobrecito, cuando se murió mi mamá. Le dije, métete pa' dentro, no estoy divirtiendo esta gente, hija, su rechicada, madre, porque quizás no vas a ver qué oye. Ándale, métete pa' dentro, porque se tiró el bicho a llorar afuera en la banqueta. Y yo lo metí pa' dentro. ¿El bicho era menor que tú? Fue el último médico que echó mi papá y mi mamá. ¿Pero por qué se enfermó el bicho? ¿Por qué se enfermó el bicho? No, 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 que no me acabas de escuchar que uno es el arquitecto de su vida. Sí, 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 escuché. Te estoy dando a entender, estúpida, te estoy dando a entender que te cuides de comer cochinadas, que casi te comes el plato de plástico también tú. Yo lo compré. Eso te debes de cuidar. El bicho tuvo una vida que no la tuve yo. Yo anduve mucho con la mierda, pero no sé, no me parré. Te quiero dar a entender que yo no me metí al perico. Me metí nomás al dedo sin uña. Bendeja, ¿entiendes? ¿Ves? Entiendes. Pero yo no sabía que el bicho sí había probado sustancial. Se murió bicho porque él tuvo una vida, se emborrachaba y le gustaba el perico. Porque yo en una vez te voy a platicar esto, que no se me olvida porque yo tengo buena memoria. Yo un día no quisiera trabajar un sábado. No quise, no, no. Dije yo, no, voy verga para Costa Rica allá. Y me mandó a hablar el jodido que sí me iba. Y no, le dije, no voy. Tengo flojera, le dije. Le dije no tenía ganas de navegar con cabrón. Y estaba prendido yo la teléfono. Eran como las nueve. Y que le van tocando la puerta. Y dije yo, ¿quién era? Era la patrulla que lo traía la patrulla, al guiso arriba de la patrulla. ¿Sabes por qué lo traía? ¿Por qué? Porque le halló un moño de perico en la borsa. Y me dijo a mí el policía. Pero yo como siempre he sido muy para la verga. Le dije yo así. ¿Qué pinche escándalo, tal? Le dije. ¿Por qué este trae un perico? A él y que fue el primero y el último. ¿Cuánto que es porque lo bajas? Le dije vete a la verga, le dije el policía. ¿Y cuánto le dio? Me cobró trescientos pesos. Pero yo como no tenía feria, le di cuatro y por pato me salió así. Porque era sábado, pues. ¿No le pediste la feria, los cien pesos de feria? No, le recogió caigas. Lo que quería que bajara el guiso y era sábado y yo pues no tenía humor para andar ahí sarqueando porque estaba en la noche y tenía que sacarlo hasta el panteón. Tenía que sacarlo de la cárcel hasta el lunes. ¿Y no lo extrañas al guicho a veces? No, sí, como lo extraño. ¿Cuando pasó lo que pasó con el guicho, cuando falleció, estaba en tu casa? ¿Eh? ¿Cuando falleció el guicho, estaba en tu casa? No, se le murió el guicho allá donde pagaba. ¿En la clínica? No, donde cuidan todos los viejos que clínican. Ah, el asilo, el asilo, sí, el asilo. Que mucha gente no puede navegar a la familia y la lleva allá para que le limpien el fundido y todo. Y cobran dos mil pesos a la semana. Sí, para que tenga las atenciones y todo eso, pues. Pues sí, pero ahí donde lo cuidaban, al guicho no tuvieron las atenciones porque yo fui a Mazatlán un jueves y viene el mismo jueves en la noche, el viernes en la noche y viene. Y como a las siete de la tarde, se timbró el teléfono al nieto, diciéndole que aquí estaba en fe. Y ya cuando llegamos, no nos conocía ni al malo ni a mí. Le dije al malo, se va a morir. Ay, dice este, ya vas a echarle la sal. Y no nos conocía, hay que decir francamente. Entonces yo le dije a la vieja, ¿qué le diste? Una pastilla malamente. Le dije, ¿por qué no me avisaron antes? Y eso me pasó. ¿Y quién se hizo cargo del funeral y todo eso? ¿Eh? ¿Quién se hizo cargo del funeral y todo eso, del guicho? No, pues mira, eso, con todo respeto también le digo, yo tuve mucha ayuda, tanto como el padre, como la Loli, la mamá de la Loli, doña Estela. ¿Quién también tenía mucha gente que lo quería? Sí, ya estábamos en el hospital, cuando recién murió, yo pues estaba en el otro mundo, cuando sonó el teléfono a la refrens, que me pasó a la Loli, que ella es muy amiga a mí, y me dijo así, y Beto, dice, es que te queremos mucho a ti, al guicho, mi mamá, dice, ¿quieres pasarle el paquete para que lo veas en la San Martín? Entonces yo le dije así, mira, Loli, me dije yo, oye, te voy a pasar al pavel porque yo, pues yo no sé, aquí lo voy a pasar. Y ella, talario mucho con el pavel y ella, y fue velado en la San Martín, porque yo lo iba a velar a Neldi, pero no me dejó la doña Estela, gracias, le doy a la Loli también, que ellas vieron por mí, pero yo lo iba a velar a Neldi, porque costaba más barato, porque cobraban cuatro mil pesos, entonces, y así, pero no, pues, para mí, a pesar de que era hermano, un golpe muy fuerte para mí, y todavía me extraño, todavía no se me afila, voy y le riego las matas, le pego de sus veladoras, ya ves que soy un grosero, le pego de sus veladoras, nada menos ahorita, ahorita que nos ocupemos, voy a ir a comprar veladoras. Y te persinas, Gilberto, cuando vas a verlo, te persinas cuando vas con el huicho. Sí, cómo no, pues le riego las matas, pero las veladoras se las pongo ahí en mi casa, ahí en mi casa, en la ventana, allí tengo yo todos, allí tengo Santos, tengo la Virgen de Guadalupe, San Culascar, yo todos tengo, el retrato del huicho, el retrato de mi hermano, que trabaja en la Madre Marina, José María, y él me dijo que no sacara los muertos de allí, porque yo tenía pensado sacar los muertos del panteón. ¿Para qué? Sí, vi, para llevármelo para allá para los lejos, pero como se sacó un video que iba a hacer eso, me habló la hija de José María, que me dijo que no lo hicieran, que de favor, que eso no, que respeto, porque yo iba a vender allí para sepultarlo allá en los becos, donde está mi hermano allá, y allá pues le tengo una panera, le tengo así, le llevo agua para pegar las matas, se vuelve a ver, no sé, todo, todo. Y ya te lo vuelvo a decir, pues, en la vida, cada quien pide como le convenga. Y como más le gusta y más le plazca. Así es, pero hay más manchanas podridas que el buen. ¿Y tú eres feliz, Silberto? ¿Tú eres feliz? No me quejo, yo no me quejo de mi vida prostituta. ¿Te gustó tu vida prostituta? Me fue muy bien, tuve muy buenos amigos. Amores. Y hasta la fecha me han procurado a pesar de que valgo bien. El tiempo que tienes, Gilberto, de que salió a la luz, de que Pavel te impulsó ahí, el tiempo que tienes de que se hizo la cumbia, empezó la fama de la famosa Gilbertona, ¿qué tienes que decirle a la gente que se te acerca, que te pide foto, que te quiere y todo eso? Pues, mira, ya llegaste a la parte débil y te la voy a decir. Porque a mí no me escupe el culo, nadie más que beca. Yo, sinceramente, te voy a decir al grano y pocos pedos ya que gargantes. Yo, el que va para la casa, yo de los cartes no me puedo dar la pena. Y doy saludos de Roscate tampoco. ¿Qué es de Roscate? A mí me importa pura verga, si tienes los ojos arcos, el vato, si es delgado, me vale verga, si es panochuda, me vale verga, pero yo a las panochudas las atento yo mejor que a los machos. Eso sí los escalado. O sea que si tienen una foto, un saludo, tienen que ir con esto. Ospi. Oye, si van a la casa de los Gilbertonas, tienen que llevar. Así es, no, porque yo no estoy por quitar el tiempo, más que verga. Pues nomás fíjate una cosa, va de viaje tú, y te dan ganas de mear por la panocha, tienes que pagar papel para salir la panocha, el vato, tienes que pagar. Si vas a tirar la mierda, tienes que pagar. ¿Y yo por qué voy a hacer yoques? No, pues sí. A ver, dime. No, tienes razón. Ah, entonces. Oye, ¿y nunca te llamó la atención hacerte la jarocha? ¿Cómo? ¿Nunca te llamó la atención hacerte la jarocha? No, no me interesa esa a mí. Pero, ¿por qué no? Lo siento mucho, no me interesa. ¿Y si te lo hubieran regalado la operación? ¿Cómo ves con las preguntas? Mira, vamos al grano y pocos pebes que a ver vamos. A mí no me interesa eso. Ahorita, después de vieja, y después como dice el dicho, después de Conejo, ido pedazos al matorral, voy a andarme poniendo yo, si me pusiera a arreglarme mi silueta, ¿sabes cómo me la arreglo? ¿Cómo? Tienes que te expliquen. Sí. Si yo me pusiera... Chichis. El busto chico. No unas bolonas así como toronjas, como muchas veces que andan así como patos canadientes y un culón para arriba parecen nalgas de bujeras traileras. Yo me pusiera un busto chico. Como soy delgado, chico y una nalga chica. No un fundillón parado más que pura verga. ¿Por qué no te has operado? ¿Por qué no has sido que te operan? No, 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 no lo hago porque no quiero, pero me sobra fundillo para ponerme porque me han ofrecido doctores chingones que me hacen dióxido. ¿Pero por qué no quieres? Porque no quiero, ya no culeo, no estás oyendo. Pero para que te tome fotos así. Ah, no, a la verga. Para que te tomes fotos y los sigas así. Así, así, así. ¿No estás oyendo que no usa teléfono? Yo no engaño a nadie, yo no tengo teléfono para que quiera... Ay, fíjate acá. Ay, tengo un teléfono que... Sea que sea, me vale verga a mí. Ay, tengo un teléfono que ya no uso. Ah, por eso siga a tu madre y me... Pero para que te hablen y te digan, ¡Ey, cómo estás! O te manden Whatsapp. ¿Qué pasa que chinguen todas tus malas vergas? Y te pongas a ver los videos de YouTube y comenta. Oh, qué pincha pan, hombre. No, no, a la verga. Bueno, a ti, ¿te parieron con teléfono? No. Ah, entonces. Pues no lo traigo ni aquí el teléfono, pero yo sí me pongo a platicar así con mis amigas y otros. Fíjate, chingos. No te acaricé interesado. El que me regaló esta bolsa le dije, que mejor me hubiera dado los 30 mil para mí. Tampoco no. A ver, te la cambio por 30 mil para eso yo. Eh, eh, ¿qué? ¿Qué? Oye, me dijo cómo eres de ambiente. ¿Qué traes en tu bolsa, Inger, Héctor? ¿Eh? ¿Qué traes en tu bolsa? ¿Te importa, hombre? Pues ábrela, no tengo condones, ¿verdad? No uso. No, mira, trae unos lentes, trae una cartera. Ay, el verto. Trae Viagra. 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 Viagra, ¿eso qué no? Viagra. Viagra. Es el vapor, un cabriaga, así que a ver. Y trae unos labiales y un gel y una pluma. No tiene mucho. Pero está bien perra tu bolsa, la neta. Puro original. Sí, ya te... Oye, Gilberto, y la gente que va y te busca, no se va a gusto hasta que le echas un madrazo, ¿no? Sí. Ya estaban bien felices y contentos. Ay, Gilberto, me dijo este, me dijo... ¿Por qué a la gente le gustará que le eches a la madre? O lo mandas hasta allá. Ah, bueno. Sí. Mira, he tenido visitas sin pararme el cuerpo. Dicen la... Dicen todas las personas que lo que digo es cierto. Y yo hablando con Rodríguez. Que es muy sincera, pues. Eso. Pues... A todos mis seguidores, les mando muchos saludos. Y aquí estamos. Vamos para adelante. Y... Nomás les digo, hay que ponerse verga atrás para que den que es pistola. Y hay que cuidarse uno de las imañas que nos rodean. Porque existe mucha envidia. A mí me ha robado cuanto hijo de la chingada es. También. ¿Eh? Sí, me ha robado. ¿Y eso? Pues hay la gente. El corazón. ¿Se aprovechan o qué? No, qué corazón y qué verga dinero. Me han chingado. No, Gilberto, la verdad que yo me siento muy agradecida. Yo tengo muchas ganas de conocerte. Y me siento bien agradecida que hayas venido. Sí. Aquí a la entrevista. Y que nos hayas contado sobre tu vida. Sobre todo lo que has hecho. Y que estés muy agradecida, pues, con la gente. Que siempre ve tus videos y te está mandando cosas. O va a tu casa y todo eso. La verdad que sí. Ah, sí. Tiene el cupín muy ancho. Tiene el cupín muy ancho. Oye, Gilberto, un consejo que nos pudieras dar. Ella es mi esposa. O sea, nosotros dos somos esposos. Un consejo que nos pudieras dar. No, yo te quiero hacer una pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que él es mi esposo. Como dijimos, somos esposos. Yo le dijimos que eso no lo íbamos a decir. Sí, y él a veces me dice que quiere que le chupe el culo. Pero yo le digo que eso es de fotos. Y él me dice que no. Porque a los hombres también se les antoja. ¿Qué opinas? Mira. No me has oído decir que cada persona es el arquitecto en su vida. Y él le gusta que le hagas eso. Adelante, como es el de un chavilla. Claro, yo le digo que eso es de fotos. No sé. No te puedo contestar. Te puedo contestar esa palabra. Si tú lo quieres, pues mámale una bola y le mamas el culo primero también y métele la lengua y va. Métele la lengua como lengua de víbora en el culo y le haces la lengua. Yo soy burrata pa' mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todavía mamas? No. Ya se me quitó la maña. ¿Y no se te antoja? No, ya no. A menos que tenga 24 años. No te digo. No, no. De 24, yo era de un culiador. Nada. Y con todo cariño y respeto, le mando muchos saludos a Pate, que la pasé bien, a la marciana, al nieto y a todos esos, que cuando yo estuve enferma, ellos se pusieron verga atrás y me cuidaron. La marciana le mandó muchos saludos porque ella me cuidó. Nomás que me dijo el pabra que no la mataron. Que ella estaba de compañera nomás. Que él nos iba a traer comida y todo. Y la marciana la llevaba el carro, la llevaba el carro todos los días. Nomás que a mi hijo el pabra que no la mandaba y no la mandé. Pues está bien. Así es. Excelente persona el pabra. La verdad que sí. ¿Verdad? Sí. Yo pues le mando saludos porque yo, cuando yo estuve enfermo, no me morí, no sé por qué. Todavía no es tiempo. ¿Verdad? A lo mejor te falta que te pongan la última culera de tu vida. Voy a buscarlo, ¿verdad? Sí, a lo mejor y eso falta. Esperemos algún día también tener aquí a, tener el honor de tener a Pavel aquí para que nos cuente también un poquito. ¿Cómo ves? Eso pues, no te puedo contestar porque yo sí puedo venir. No, estamos bien agradecidos y orgullosos y... No sé. A ver, ¿cómo estuvo esto? ¿Qué? ¿Esta cosa cómo estuvo? Dime. No, pues nos comunicamos con Pavel. Sí. Porque queríamos queríamos tener el honor de tenerte aquí, pues. Ajá, sí. Pero le hubieras dicho tú que él venga tarde. Sí, él va a venir después. Sí, también le dijimos que viniera, pero dijo que tuvo una salida, un compromiso. Y dijo que él iba a venir después, primeramente ellos. Sí, así es. ¿Se la pasa en ocupado, ah? Sí. Qué bueno, se la pasa trabajando. Mira. Yo, si fuera otro, yo me terminara ir a Guamuchis. Porque hace mucho que tengo ganas ir a Guamuchis. Donde le dieron clases, donde viví. Ir a buscar al morrillo que te colgó en el baño. Ya sé. No, vive en Obregón. Genaro vive en Obregón. Ay, Genaro. No dijiste. No, me dijo. ¿Se casó con una mujer y todo? Sí. Ah, entonces, me dijo, vieja, yo te voy a llevar a Guamuchis. Y eso nunca. Para lo mejor porque está ocupado. Está ocupado, está ocupado, está ocupado. Y él no puede ir. Y yo, pues no me determino ahí solo, porque yo, yo puedo decirle a él, ¿sabes qué? Tú, Marcos, llévame a Guamuchis. ¿Tú manejas? Sí. ¿Sabes manejar? Allá tengo mucha, tengo mucho, mucho donde llegar. Tengo una amiga que tiene los ojos de gasto, a la señora Gloria, a la señora, a la hija de ella. Pero, ¿sabes manejar? Ay, muchachos, yo no sé, apenas la monda manejo. Mira que, ¿y tú sabes manejar? Sí. Ah, qué bueno, te felicito. No, cómprate un carro. No, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos que te haya sentido a gusto, que te hayas pasado bien. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué le quieres decir por último? No, porque estoy emocionado, no le puedo quitar la mirada. Las redes sociales. Bueno, amigos, pues, hasta aquí va a quedar esta entrevista. Esperemos si te lo hayas pasado bien. Muchas gracias a todo el público y a ellos también. Tener el honor y el privilegio con esta dama y con este muchacho que tiene una verga de cuarta y media cabeza libre, cabezona. ¿Cómo sabes? Porque los delgados tienen buena verga. Eso no me vas a alegar por esto. Yo sé quién tiene buena verga y quién no. ¿Cuánto le calculas que cuántas veces conociste a lo largo de tu vida? No, pues, por eso te digo. Este mete punta y saca flora así. Te mete el mollejón en la perra. Dile que te culé de pespunte. ¿De qué? De pespunte. ¿Cómo es eso? Pues un piquete en el cuyo, este en la panora de mi casa. Amigos, aquí van a estar apareciendo en las redes sociales. Muchas gracias. De parte de la famosa jibetona. ¿Cómo te llamas tú? Cristian. Cristian Barr. Muchas gracias por haberme invitado. Muy agradecido. Aquí está su esposa, que ella es la dueña de la... de él. Le manda muchos saludos también. Sí, también. Y ahí estamos, al millón, como dice el dicho. Al tirante low. Muchos saludos para todo mi público, para todos mis seguidores, para todo el mundo, ya dije. Ya está. Pues muchísimas gracias, Gilberto, por haber venido. Y gracias a ustedes también. Recuerden que si se quedaron al final de esta entrevista, no olviden dejar su fueguito para que nosotros podamos saber si estuvieron hasta el último momento. Así es, etiquéntenos en su parte favorita y como ya les dije, aquí van a aparecer las redes de, pues, si quieren saber algo más de dónde se van a presentar, de qué videos subieron con mi amiga la Gilbertona y pues igual en la descripción se la vamos a dejar. Por el momento ha sido todo, aquí nos despedimos, yo soy el Cris. Yo soy la chulé. Y la famosa Gilbertona. Vámonos. Ay, los vidrios. Ay, los vidrios. Dame la lámpara, vea tu la venada. No, pero, ¿cómo se sintió? Pues yo, me siento igual.